Azul, es el turno, a ver quién nos toca en el azul, de presentar a, ahí, el señor Pablo Tabachnik, mi amigo Pablo Tabachnik, ¿qué puede decirnos, Eladio, de Pablo? Mira, Pablo, yo lo vengo siguiendo y lo conozco desde hace mucho tiempo, creo que en el 1992 o 93 tuve el privilegio de jugar con él en Guatemala, en un campeonato latinoamericano, lo conozco desde hace mucho tiempo, yo tenía en ese entonces, no sé, tal vez 14 años, 15, no sé, no recuerdo, por ahí está. Así que, tengo 45 años, así que hace aproximadamente 30 años que lo conozco. Pablo es un, como atleta, todo el mundo lo conoce, como atleta es un atleta que para mí es admirable, solo Dios sabe que hubiese pasado con Pablo Tabachnik si hubiésemos decidido enviarlo a Europa o a Asia cuando él era joven y chico, ¿no? De verdad que hubiese roto mucho, mucho, muchos esquemas en el tenis de mesa. Pablo Tabachnik, tengo una anécdota muy, muy linda con él. Pablo me dijo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, esto mismo que yo les acabo de decir a ustedes y él me dice, ¿por qué no dejas que Brian tenga la oportunidad de irse a Europa solo, que se forme como persona, que se forme como atleta profesional? Y él fue el que me abrió a mí los ojos para que Brian hubiese tomado esa iniciativa ya para el 2013. De irse solo a Europa a jugar, Pablo fue de los primeros que me dijo a mí que se fuera. Pablo Tabachnik, la verdad es que como tenimesista, muy, muy bueno. Ahora lo vi como coach aquí en el preolímpico. Pablo tiene muchas herramientas, sabe mucho del tenis de mesa. O sea, es un gran líder en otras partes también de lo que es el tenis de mesa, ¿no? De coach, jugador, también es líder en otras cosas. Así que para mí, Pablo Tabachnik hubiese sido, tal vez el Hugo Calderano hace mucho tiempo atrás. Tremendo, tremendo. Hay pulgares para arriba, hay pulgares para arriba, hay pulgares para arriba. Tremendo. Y es exactamente lo mismo, lo iba a decir yo, que hubiéramos tenido un Hugo Calderano antes. Esto es tremendo y me gusta porque lo dicen ustedes. Y yo lo queremos profundamente y lo conocemos mucho, me encanta que lo digan. Pero quiero decir dos cosas. Una, que me parece increíble, que Pablo jugó con el hijo y con el padre. Eso es tremendo. De igual a igual con el hijo y el padre. Y lo otro es que, el adiós, sos abuelo con 45. O sea, yo soy soltero con 40, sos un fenómeno, ¿verdad? Eso es la cosa del fútbol, lo tengo que decir. Es tremendo. Gracias, Brian.